que están interesados y que tienen intereses fortísimos en México, en el saldo de Estados Unidos, en el saldo de Canadá, en el saldo de la Unión Europea, etc. Y aquí es donde nosotros debemos llegar antes que nadie a plantar pliegos pectorios, a permitir que se entreguen en tiempo y forma y exigir su cumplimiento. Bien, hace unos meses vimos las calles de París incendiadas, compañeros, porque el presidente de la República Francesa, y nadie le dejará mentir, empleado de los banqueros, decidió subir dos años más la jubilación en general. Francia estaba prácticamente detenida por las protestas, cada vez estaban radicalizando más. ¿Y qué fue lo que hizo el señorito? El señorito legisló por decreto, se saltó a la Asamblea Nacional. Eso, compañeros y compañeras, se llama golpismo. Pero, desgraciadamente, se está perdiendo otra vez, en estos intereses tan terribles, la lucha de calle, la manifestación. Un servidor y amigo de ustedes, está en la calle manifestándole, desde que teníamos uso de razón, no me dejarán mentir mis compañeros, cuando yo, teniendo alrededor de cinco años, seis, llegaron las tropas de Echeverría, tomaron el local sindical, tomaron las instalaciones de las oficinas, tomaron las propias subestaciones, y echaron la punta de mayoneta a los trabajadores a la calle. Eso, compañeros, era el gobierno más represor que ha habido en la historia. Después vino la reedición con Calderón, tengamos mucho cuidado, porque mientras dejemos de tener observancia de todas las cuestiones, ¿qué es lo que pasa? Cuando quitan el dedo del rendeón, como se dice comúnmente, cuando el niño deja de llorar, ya no mama, ¿verdad, compañeros? Nosotros tenemos que ser unidos, la voz que se dedique por entero a exigir, a plantear, y hacer que todos aquellos que tengan incumbencia directa en lo que es la participación en el sector laboral, nos oigan y nos tomen en consideración, y nos sentemos en la misma mesa a negociar, a estudiar, y a sacar los problemas adelante. No me dejarán mentir tampoco ustedes, compañeros, en tanto cuanto hemos tenido la desgracia de presenciar los acontecimientos tecnológicos que han venido a dar al traste con la mano de obra de los trabajadores. Montesdeo, que es un estudioso de la historia laboral, al igual que un servidor, nos hemos dedicado a ver de dónde venimos, de dónde viene el movimiento social, de dónde viene el movimiento revolucionario, y sobre todo, social. Cuando vino la revolución industrial, el campesino que tenía asegurado un trabajo, el herrero que tenía un trabajo asegurado, y todas las artes que se practicaban antes de la revolución industrial, pasaron a ser de segundo y de tercer término, la máquina vino a reemplazar al trabajador. Hubo protestas, hubo marchas, y hubo mártires como los de Canarias, los de Obrero Blanco y los de Chicago, que a ellos les debemos mucho también el hecho de que tenemos hoy la posibilidad de reunirnos en libertad y de expresarnos como queremos. Le comentaba hace un momento a Martín una cuestión que estamos observando desde primerísima necesidad. La tecnología sigue avanzando. Hoy tenemos el gravísimo problema de que ya está implantándose la robótica y la tecnología, sobre todo, que viene de inteligencia artificial en las fábricas, en los procesos industriales. En 15, 20, 30 años, alrededor de la mitad de la población mundial va a dejar de tener trabajo porque una máquina que no protesta, una máquina que no descansa, y una máquina que no se le paga ningún salario está desplazando a 10, 12, 15, 50 trabajadores. La principal víctima del desplazamiento a través de la tecnología en las fábricas, en los lugares de trabajo, en los centros de trabajo, en las oficinas, va a ser la mujer. Parece que esto fuera fruto de una película de terror, pero el pilar fundamental, por ejemplo, en el caso mexicano de las familias que están mujeres, va a tener la mayor afectación en lo que es su ingreso y la capacidad para sacar adelante a la familia. Nosotros, en este momento, tenemos la capacidad de estar discutiendo estos temas, ponerlos sobre la mesa para estudiar, compañeros, ¿por qué los gobiernos, por qué las autoridades, por qué el empresario no quieren que el trabajador se eduque porque desarrolla conciencia y si desarrolla conciencia unida con la conciencia de clase, tienes un sujeto extremadamente politizado, tienes un sujeto que lucha por sus derechos y tienes un sujeto que además transmite la información a los demás trabajadores. Si algo hemos hecho en estos años es hacer que cada vez nuestros trabajadores, nuestros compañeros tengan una capacitación continua, que tenga acceso a los medios de educación, en el caso de un servidor, por primera vez en la historia pudimos mandar a los trabajadores a que se capacitar a Francia. La empresa se oponía cómo vamos a mandar a los trabajadores mugrosos a Francia porque bastos dicen mugrosos a los trabajadores, ¿eh? Cuidado. Los mandamos a Francia. Hoy son ejemplo en los pueblos de Perote y de alrededor en las casas de los trabajadores, son casas sencillas pero dignas, está la foto del trabajador recibiendo su título en la capacitación en Francia. ¿Cuándo soñaron eso? Pero esto desgraciadamente son cosas enjadas. Tenemos que tener la capacidad para que cada trabajador siga preparándose, estudiando, porque si no conocemos nuestros derechos, compañeros y compañeras, va a ser imposible pelear por ellos. No conocemos la fiscalidad, no conocemos el derecho a la educación plena, no conocemos el derecho a la salud plena y nos quedamos cruzados de brazos cuando nos encontramos en instituciones rebasadas, absurdas, como el seguro social. Ahí nos afecta a nosotros directamente. El tema de las pensiones, para nosotros el tema de las pensiones es un tema fundamental. Tenemos que encontrar la forma de que ese régimen neoliberal que tanto se queja al señor presidente de la República y que nosotros desde hace muchos años lo percibimos como un cáncer, haya acabado ya con las famosas afores en donde se instauraron por primera vez en Chile. ¿Cómo está el tema del ahorro para la región en Chile? Quebrados, ¿cómo están las Afores aquí en México? Les pregunto compañeros, ¿saben ustedes sus familiares cómo están las Afores? ¿Saben el dinero de las Afores que están financiando en este momento? ¿Están financiando guerras? ¿Están financiando casinos? ¿Están financiando investigación para acabar con los trabajadores a través de la robótica? Pregunto, saludo a todos mis compañeros que sin distinción de ninguna clase nos hemos reunido acá y quiero hacer un compromiso personal y de grupo. Está bien que nos reunamos, está bien que discutamos, pero saliendo de esta reunión no debemos dejar de pensar en ella y debemos transmitirla a nuestra familia. compañeros que estén casados o tengan novia ¿quién va a entender mejor estos problemas que la mujer de la casa? ¿Se dice una realidad? La principal economista de México no se llama Ramírez de la O, no se llama la gobernadora del Banco de México, es la mujer que está en cada una de nuestras familias y que sabe que en los últimos meses ha aumentado a cuánto limón la tortilla, el aguacate, ¿y nosotros qué comemos? ¿Caviar? ¿Comemos pato a la naranja? ¿Comemos delicias? No, eso es lo que come la clase trabajadora y desgraciadamente no tenemos la capacidad ya ni siquiera para llenar la canasta básica. Quiero hacer mención y me da mucho gusto que hemos retomado parte de la tecnología que los gobiernos han hecho a un lado. Dijo la compañera Tlapanco dos palabras que para mí siguen teniendo una eminente resonancia e importancia. Justicia social. ¿Por qué en los medios, por qué en las autoridades ya nadie contempla el tema de la justicia social? ¿Por qué es muy incómodo justicia social? Toma las migajas que te estoy aventando y calla. La justicia social es un sueño alcanzable pero continuo y ahí es donde nosotros como trabajadores tenemos que organizarnos. Bien, dice Montetoca también que los patrones tienen sus organizaciones, tienen su club de empresarios, tienen su club de industriales, tienen sus cámaras y pelean como perros por sus derechos. y yo les digo una cosa, tienen toda la razón, son sus derechos y los están defendiendo. ¿Por qué los trabajadores no los defendemos como auténticas hienas? No les duele a ustedes ver cuál va a ser su futuro de sus hijos. A mí me está cargobiendo el hecho de que mis hijos estén en un país en donde la capacidad de darles educación en general, darles entretenimiento y darles lo que necesitan para vivir. Cada vez cuesta más y no les estoy hablando de 10 o 15 o 20 años, les estoy hablando de un mes para otro. Ese es el gravísimo problema, la carestía de vida y a quién impacta, al trabajador otra vez y volvemos a lo mismo a la hora de ver incluso en los pasquines afines, en los periódicos, a los movimientos de izquierda, ya no se menciona la carestía de vida, ya no se mencionan esas cosas, se hacen a un lado, y ahí si el trabajador se da cuenta, estuvo bien, el trabajador no se da cuenta, vino y vale gorro. Hoy en día, la capacidad va a llenar la canasta básica se ha mermado en un 70%. ¿Cómo vivían sus abuelos? ¿Cómo vivían sus padres, compañeros? La calidad de vida se ha venido abajo. Si no nos organizamos y si no nos defendemos como tenemos que hacerlo, en 10 o 15 años vamos a estar llorando lo que no tuvimos la capacidad de defender. Estas iniciativas las abrazamos con toda la esperanza que tenemos porque no es solo un tema sindical, no es solo un tema laboral, nos acompañan organizaciones sociales que están dentro de la misma dinámica de participación y de lucha. Yo les pido a ustedes que hoy, antes de dormir, en la comida o en la cena nos comenten en sus familias. Vino a la alcoolidad nacional Martínez Paz con parte de su comité, compañeros de Puebla, estuvimos hablando de estos temas. Es hora de que a nosotros nos duela lo que nos tiene que doler y que peleemos por los derechos que tenemos que pelear. Y es muy suave y es muy sabroso de andar estando bajando la cabeza y de estar pensando simple y sencillamente en la esperanza de que algo, alguna deidad va a venir a arreglar los problemas. Lo que no hagamos por nosotros, compañeros y compañeros, no lo va a hacer nadie. La unidad. Yo soy la tercera generación y perdonen que hable de mí, de trabajadores de un sindicato. Mi padre y mi abuelo fueron trabajadores también sindicalizados y líderes y nos hemos encontrado en la vida con muchos liderazgos reales, liderazgos ficticios, liderazgos chafas, liderazgos verdaderos, pero en esta etapa fíjense qué dulce fue nuestro encuentro. A Martín y a nuestra familia nos unió la participación por la defensa de una compañera perseguida con saña con saña. Bien dice nuestra compañera Tlapaco que tenía el miedo de que la forma matara. La gente a la cual afortunadamente logramos defender a nuestra compañera por todo lo que tenemos es gente de lo peor gente capaz de todo. Trabajadores lobos de los trabajadores así es la gravedad de la zona. Con Martín con Montes de Oca hemos tenido una relación fraterna cercana y hoy acá en el Caxa quiero refrendar esa amistad a Martín Montes de Oca Miguel y todos sus compañeros para que no nos soltemos para que sigamos este camino de defensa de los derechos de cada uno de nosotros desde lo colectivo desde la persona se puede hacer muy poco una beca ¿cuánta mil puede aportar al banal? Muy poquito 5 abejas 50 abejas 1000 abejas 10 millones de abejas ya me dirán de lo que somos capaces el gobierno tiene terror a una cosa la movilización social nosotros tenemos en nuestras manos el instrumento por excelencia como trabajadores más importante y fructífero que puede haber es el derecho de huelga llegar y tomar una desinstalación del patrón cuando haya injusticias o no se llegue a un acuerdo significa vamos ahora sí a negociar yo creo que es momento también de poner las cosas claras y de que se nos vea nosotros con gente sólida sincera pero sobre todo que la lucha la llevemos a cabo por inteligencia como la llevó martín cuando lo querían matar un gobierno déspota un gobierno asesino un gobierno de narcotraficantes como lo fue el de Felipe Calderón Felipe Calderón así compañeros estoy a sus órdenes considérenme desde la óptica de cualquier trabajador como un aliado de ustedes hemos estado también hablando con muchos compañeros de muchas asociaciones y las vamos a incluir dentro de la confederación tenemos la capacidad de hacerlo porque cada trabajador que pertenece a un sindicato o una asociación es un político no sólo en potencia sino en realidad líderes de colonias líderes de barrios líderes de funciones auxiliares líderes de municipios podemos hacerlo compañeros sólo falta el programa de acción para mí lo más importante que tenemos porque la voluntad la tenemos todos tenemos la capacidad de movilizarnos tenemos la capacidad de tener sobre todo compañeras y compañeros la facilidad de unirnos y pelear con nuestros derechos el futuro compañeras y compañeros es en este momento tenemos que tener la conciencia de que la revolución industrial del siglo XXI nos va a pegar a nosotros y a nuestros hijos tengamos eso en consideración porque tenemos que encontrar las estrategias para que el campo la fábrica la oficina y el centro de trabajo tenga la capacidad de darle al trabajador lo que requiere como contraprestación a su trabajo sí pero como también lo que es prestaciones sociales dentro de un estado no benefactor dentro de un estado solidario con sus habitantes y con sus ciudadanos saludo les doy saludo a su dirigencia saludo a nuestro compañero Martín Esparza porque él ha tenido la visión la capacidad de llevar a cabo una resistencia que ya dio frutos el hecho de que estemos aquí nosotros hablando y que tengamos la conciencia de que esto se viene en serio significa que esa lucha no va en vano vamos con la reinstalación de todos los trabajadores que fueron echados a la calle con un gobierno corrupto narcotraficante y asesino como el de Calderón los trabajadores bien los trabajadores no pueden quedarse así como se quedaron tiene que haber justicia para estos trabajadores que fueron echados a la calle pero sobre todo justicia social para ustedes y para sus familias saludos compañeros ¡Viven el tren! ¡Viven el tren! Sí, muy bien gracias mucho por la participación y efectivamente nosotros ya estamos calados compañeros lo sabemos perfectamente bien nosotros fuimos destarrados en nuestras instalaciones y gracias a nuestra digna resistencia hoy nuevamente las tenemos y sabemos que es esa lucha y esa lucha de alianzas y de herramientas que hemos buscado en el sindicato mexicano de la existencia encarcelada por nuestro secretario general para poder lograr avanzar sigue dando frutos como en la nueva central de trabajadores como en la confederación de pensionados y cuidados adultos mayores de la república mexicana la NUE herramientas importantes que nos han permitido llegar a todos los rincones a que encontremos esa solidaridad pero más importante nuestra lucha misma que hemos hecho principalmente aquí en la Sierra Norte de Puebla y ahí están los resultados hoy tenemos gente trabajando me pidieron dos compañeros van a ser breves mi compañera reina de consuelo gozález un día representante de la asociación bienestar integral adelante compañera aprovechamos su visita y seguimos escuchando muchas gracias muchas gracias a todos compañeros gracias gracias por la invitación por su tiempo por tener este espacio para poder escucharnos yo la verdad quiero compartir con ustedes esta parte recuerden que no solamente es algo que en este momento nos beneficia o sea es algo que va a beneficiar a ese hijo de mi hermana mi nieto mi sobrino los hijos de mis sobrinos o sea toda esa familia tan grande tan extensa que ahorita desconocemos o sea son los que se van a ver beneficiados en el futuro tal vez en este instante uno piensa bueno que podemos hacer para hacer algo de forma inmediata o sea los resultados tal vez no se van a tener en este instante pero saben que compañeros si si todos alzamos la voz o sea si nosotros que somos esa clase obrera esa clase que está en constante pues cambio para poder proporcionarles una vida digna partes importantes o sea nuestra salud a nuestra familia ese ese pilar económico que son ustedes en su casa o sea si si podemos hacer el cambio desde ahorita o sea desde ahorita compartiendo esto con aquellas personas o sea con nuestros compañeros con nuestras mismas familias o sea no es solamente por unirnos a un movimiento en este instante o sea es por hacer algo permanente porque si tienen razón o sea las máquinas nos van a terminar cambiando nos van a reemplazar o sea y cuantos somos en el país día a día nacen más niños o sea hay más gente los servicios ya no alcanzan el agua ya no alcanza o sea la salud tú vas a salir si te tardas tres, cuatro horas ahí en una fila y te dicen no ya no hubo espacio para atenderlo hoy o quieres una cita y tu cita viene hasta dentro de 20 días porque no estás dentro del grupo vulnerable o sea y qué va a pasar mañana cuando otras personas y los servicios de salud sean menos estén más saturados o sea sí tenemos que hacer un cambio ahorita sí tenemos que levantar la voz unirnos a esto o sea confiar en que podemos hacer ese cambio recuerden que los gobiernos de quien obtiene el voto es de nosotros quien hace el cambio para la nación somos nosotros quien paga la deuda externa somos nosotros o sea nosotros la parte trabajadora la parte que ahí está todos los días que se levanta temprano que regresa tarde a su casa o sea y sí es muy cierto está ahí en su casa una mujer que cuida de sus hijos que pasa lo mejor que puede hacer con la educación o sea a pesar de que nuestra educación es pues perdón por la expresión pero no no tenemos la calidad o sea quisiéramos más quisiéramos tener esa educación de un país primer mundista que a todos nuestros hijos les asegure llegar a la universidad pero lamentablemente no es así y esos son los derechos por los que nosotros tenemos ahorita que luchar nos tenemos que unir porque merecemos más México merece más nosotros como mexicanos merecemos más entonces los invito a unirse a este movimiento y pues no despegar el dedo del renglón de verdad somos muchos más y podemos lograrlo gracias y ya va a ser cerramos con la participación de nuestras organizaciones y después pasaremos a la cultura con nuestro amigo Marcelo Bonilla representante de la organización campesina de la CNCR buenas tardes a todos los presentes y aparte el presidio con su permiso a los votos después de la palabra realmente escucho una expresión de noche a ustedes no les vamos a enseñar saben luchar acá lo que estamos haciendo es la unificación de fuerzas y demás movimientos solamente dispersos no podemos hacer nada hoy lo vemos con este gobierno mexicano pero es producto de que algunos desafortunadamente los gobiernos llegan a partir del voto nosotros sin ellos no somos nada gobierno y sociedad efectivamente unos compañeros del movimiento y de organizaciones campesinas hicieron su palabra hace unos minutos y mencionaron la importancia del campo el campo siempre los que entendemos y provenimos del campo entendemos la importancia del campo nosotros en la ciudad ¿por qué sacrificio venimos al campo y vamos sobre carretera y vemos un árbol vemos árboles frutales verduras hortalizas y los que entendemos y le damos valor pedimos permiso al campo y será porque nos da inacemos nosotros de la lucha y hoy con las condiciones que se vive nos hace ver la realidad tenemos que vivir la realidad para entenderla y esto se los digo porque yo provengo de la mixteca soy de San Jerónimo y San Catalan pero llego a la ciudad de Puebla y me toco me toco con un problema en el movimiento estudiantil y ahí fue donde me corpore yo realmente llego a Puebla y veo como le falta el respeto al gobierno en ese periodo era Guillermo Jiménez Morales y yo educado no podía decir otras cosas poco a poco me fui involucrando a partir de las injusticias estudiantiles por eso mi nombre es Marcelo Bonilla Flores pero represento a la organización campesina CNC RTC y hoy esto quiero mencionar lo siguiente hoy los diputados y los senadores de la república ya no gritan pero hay una razón porque no tienen compromiso con la sociedad pero cuando tuvieron campaña hasta la sala y hasta la sala y hasta la sala y hasta besos les daban vemos en la realidad hoy los compañeros si gritamos ¿qué dicen? eres traidor no compañeros hemos exigido en las calles en cualquier trinchera también se construye política se hace política pública no podemos estar viendo que se cometen anomalías y no quedan acá callado hoy así es mi uso de bar así es como me expreso y siempre lo voy a hacer también me tiene acá presente debido a que ustedes han escuchado un movimiento de lluvia por inercia lluvia por inercia es un movimiento que está ahí entre Camachaco y Tehuacán le mencioné que la importancia de la reunión ellos tienen una reunión hoy allá en Tehuacán en Tlacotepé de Benito Juárez hay funcionarios de gobernación universidades públicas hay investigadores para ver lo del agua y esto lo menciono para que sepan y el día de mañana se enteran oye vemos un movimiento ¿quiénes son? o son los que vinieron los que invitaron a los integrantes del presidio son amigos somos personas de lucha eso queremos que quede claro para que el día de mañana no seamos indiferentes y además hoy vemos la escasez de agua el agua ha sido un problema importante sin el agua es vital para todo para todo necesitamos el agua y esto lo menciono porque también hubo un tema ahí que se llama ahorita dejen recordar el nombre se llama la organización de San Luisquimadero y queda delante de Valorio Victoria y esto lo menciono porque nosotros hoy este gobierno tiene que apoyar al campo tiene que apoyar porque es el tiro si los campesinos piden árboles por eso el campesino nos educa a nosotros ustedes no les podemos decir muchas cosas realmente tienen experiencia y ustedes si son celosos del campo ven un árbol y que que hago y no quieren tirar y dicen ¿por qué lo tiras? porque si lo entiendo nosotros como venimos o circulamos por la carretera y vemos un árbol si queremos tenemos que respetarlo y otros llegan y abusan y es uno de los famosos talamontes y esto lo hago porque es importante mencionar los temas que se viven en las comunidades y donde estamos porque no debemos ser indiferentes nosotros si hacemos movimiento también lo único que no es cerrar las carreteras porque afectamos a ciudadanos de otros grupos no más pongas a pensar cerrar una media hora la pista y la fila de carros que viene un carro de una fila de carros que son productos que van a entregar hasta el norte hasta Tabasco Chiapas que implica detener detener que llegue el producto a su destino y ahí viene el gobierno hoy este gobierno tanto se habla de la 4T se hace un movimiento y que dice no grites yo les digo si grito pero hablo fuerte o sea hablo fuerte por eso escuché que grito y también tenemos que tener claro compañeros que si el niño no grita no sabemos que tiene pero si grita todos dicen quiere comer no el niño tiene que decir que tiene dolor o alimentación y anteriormente era al revés si el niño no llora no quiere mamar y hoy no ya le compuse no hoy tiene que decir me duele algo o quiero comer así debemos de ser compañeros por esa razón a ustedes que les vamos a enseñar vive lo vivieron ahí está su compañero lo vivieron y eso es la mejor educación vivirlo para entenderlo si no lo vivimos no lo entendemos nosotros si lo entendemos porque nos tocamos los movimientos las corretizas las pitas y hoy nos da tenemos que continuar y realmente si no no tengo palabras para decirles a ustedes muchas cosas ni enseñarles por esa razón el día de hoy y días anteriores ciertos compañeros si nos conocemos damos la batalla en la ciudad y el campo pero hoy nos unificamos más porque aislados nos montan como decimos vulgarmente nos pisotean ellos también luchan unidos ¿no? ¿a poco solito gobiernan? céspedes no ahí está la procuraduría ahí está finanzas ahí está el campo necesita una estructura a ver que solito gobierne no puede y también nosotros debemos hacer lo mismo unificarnos solamente y hacer el esfuerzo y la otra palabra que acá dice que viene a perder tiempo no compañeros es una lucha también decirles no compañeros perdemos un día de lucha no es ganar porque fuiste a aprender y te unificaste o sea en el camino me he educado y hemos agotado a las circunstancias porque así lo ven ni vayas ¿qué vas a hacer? no por lo que tienen fue producto de la lucha sus familiares sus papás así lo tienen que ver compañeros y adelante solamente les pido a ustedes pues no no sé que no se van a doblegar ni no se van a someter si tuvieron más difícil y acá están presentes entonces adelante compañeros ¡viva el ESMED! ¡viva el Movimiento Capesino! ¡viva el Movimiento ¡viva Zapata! ¡viva Zapata! ¡viva Zapata! gracias 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 vamos a a pasar a la clausura de este foro regional de la Sierra Norte de Puebla convocado aquí para la primera convención nacional democrática de las y los trabajadores vamos a dejar un uso de la palabra a nuestro dirigente nacional a nuestro amigo a nuestro compañero a quien ha luchado brazo con brazo hombro con hombro con cada uno de nosotros para recuperar nuestras fuentes de trabajo a nuestro compañero Martín Esparza Flores secretario general y a nuestro sindicato mexicano Télices y su Télices ¡viva! 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 Gracias compañeras y compañeros de la Sierra Norte de Puebla queremos resaltar que este foro regional de la Sierra Norte de Puebla con la convención nacional democrática de las y los trabajadores ha sido exitoso para todos los medios de comunicación aquí presentes y nuestra plataforma de radio Esté por Internet han transmitido cada una de las intervenciones de nuestros compañeros que hicieron el esfuerzo de venir acá desde la ciudad de Puebla para transmitir también lo que ellos están viviendo en cada uno de sus sectores compañeros ¿para qué son los foros? los foros son para poder levantar nuestra conciencia de clase a partir de la problemática que tenemos los trabajadores y hoy queremos señalar que la convención nacional democrática el próximo 29 y 30 de septiembre llegarán dirigencias sindicales de varias partes del país llegarán organizaciones de cooperativas de producción y de servicios de ahorro y préstamo llegarán organizaciones campesinas que también en el campo están luchando por recuperar nuestra soberanía alimentaria cuidar los bosques cuidar el agua toda la problemática que hoy se planteó aquí del sector educativo los compañeros también electricistas del SUTER que es importante señalar la sección de Puebla ahí nació con los compañeros de Jalisco la tendencia democrática de Rafael Galván antes había tres sindicatos en el sector eléctrico el SUTER el SUTER y el más antiguo el sindicato militado de electricistas sin embargo la tendencia democrática de Rafael Galván prácticamente fue cooptada para poder integrarse al SUTER y después desplazaron a Rafael Galván y lo decía nuestro compañero Víctor Carrera esa tendencia democrática que era progresista y hay un manifiesto que se dio lectura en Guadalajara pero entraron también las fuerzas armadas y militares para acabar con esa tendencia democrática y hoy volvemos a encontrarnos porque quiero señalarles a todos que gracias a la movilización del 11 de septiembre pasado que llegamos hasta el Zócalo de la Ciudad de México entregamos ya la Secretaría de Gobernación nuestra propuesta de reinserción laboral para todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas ¿a dónde? en la Comisión General de Electricidad recuperamos las plantas como parte o parcialmente lo dijimos en la Asamblea no recuperamos todo lo que nos arrebataron una parte para mantener vigente el registro nacional de industria del Sindicato y hoy está en la mesa de gobernación una respuesta favorable a los trabajadores y hemos platicado con Víctor Carreto y él está de acuerdo también en que se le devuelva al Sindicato Mexicano de Electricistas toda su zona y su materia de trabajo camarada y eso es lo que solo no hemos podido alcanzar en casi 14 años pero en estos 14 años también hemos visto como otros movimientos importantes en el país no han alcanzado sus objetivos trazados y por eso resaltar la presencia de las organizaciones campesinas y distintas organizaciones sindicales porque muchos de ellos aquel 11 de octubre del 2009 también nos acompañaron en las calles para defender a este gran sindicato gracias compañeras y compañeros que las distintas organizaciones que hoy están presentes y nos quedamos a buscar primero para defender nuestra organización sindical había una decisión que habría que tomar esa vez o hacerle caso al espurio de Felipe Calderón y de Javier Rosario que es el jefe de Puebla no creo no creo o no creo que sea una decisión ir a la formarse a la ventanilla del SAI cobrar tu liquidación o quedarse a luchar por defender una organización que va a cumplir 109 años el próximo 14 de diciembre y todos fuimos a nuestras casas a hablar con nuestra familia a explicarles qué es lo que iba a pasar y todos los de la dirección del sindicato excepto uno del comité central dijo yo no le siento los demás dijimos qué puede pasar en un movimiento sindical y enfrentando al estado o que te metan a la cárcel o que te asesinan pero por el sindicato aquí estamos y me reconocimiento a todos los trabajadores que no aceptaron la liquidación que estuvieron por su familia por el gobierno de este gran sindicato y gracias a nuestros compañeros sindicatos que muchos sindicatos fueron solidarios y hasta la fecha solidarios con su aportación económica solidarios en el movimiento rural para levantarnos cuando no veíamos ninguna luz en el túnel cuántas cosas no hicimos aquí en la Sierra Norte de Puebla compañero cuántas marchas cuántos plantones cuántas huelgas de hambre se hicieron cuántas acciones recorriendo todo el país para exigir que hubiera justicia social para los trabajadores hoy nos damos cuenta que estamos en un país donde se tiene secuestrada la justicia para los trabajadores es increíble que todavía esté ese ministro Luis María Guilar Morales ahí en la Suprema Corte que fue el que hizo el proyecto para revocarnos el regreso al trabajo en CTE como patrón sustituto quien puso a Luis María Guilar Morales ahí lo propuso el espurio de Calderón y lo ratificó el Senado de la República entonces su resolución es a favor de quien va a salir compañero de la gente del poder pero ante esa falta de justicia para todos es la unidad y la acción y la movilización porque lo que sigue para la ESPE es recuperar nuestra zona y materia de trabajo y hasta las últimas consecuencias compañero nos quedamos a luchar para recuperar nuestro trabajo para nosotros y las futuras generaciones de este gran sindicato mexicano de electricistas camaradas y en el caso del movimiento sindical social y popular esta convención nos va a permitir discutir durante dos días analizar la problemática que tenemos los distintos trabajadores de todos los sectores del campo y la ciudad en el diagnóstico coincidimos no se ha bajado la pobreza no se han mejorado los salarios de los trabajadores no ha mejorado el tema de la salud no ha mejorado el tema de la educación de la vivienda de toda la seguridad social lo que si ha incrementado es la violencia del país lo que si se ha incrementado es la desigualdad de tolpa lo que si se ha incrementado es el pago de intereses a la deuda externa saben cuando le van a etiquetar el año que viene de pago de intereses a una deuda que nosotros no contrajimos un billón de pesos de puros intereses de puros intereses imagínense cuánto asciende la deuda pública todavía no nacen muchos mexicanos y ya van a salir a ser endeudados a esa empresa de clase mundial que nos dijeron que iba a entrar a hacer el trabajo de nosotros en el presupuesto del año que viene trae 35 mil millones de pesos para pagar intereses de su deuda que tiene la empresa de clase mundial y en ese sentido por más esfuerzos que hagamos los trabajadores por mejorar las condiciones de vida y de trabajo no llegan por eso es importante levantar la conciencia de todos organizarnos discutir el próximo 29 ese es uno de los objetivos esenciales salir con un acuerdo con un programa y un plan de acción y movilización pero sobre todo solidaridad entre nosotros compañeros por lo que hoy estamos viviendo muchos compañeros pensábamos dijimos pues ya llegar a la jubilación pues ya la vamos a librar hoy el objetivo del banco mundial y el fondo monetario internacional es acabar con los régimen de jubilaciones y pensiones o sea no fue suficiente la última reforma de Cedillo en México para entregarle los seguros de cesantía a la edad avanzada y vejez a las afores y financiar todo lo que ellos quieran por nuestro dinero y al final te van a decir pues que crees solamente te alcanza para tanto tiempo un seguro ahí y otra última reforma que hicieron se metieron hasta la cocina cuando estamos en el seguro social si uno fallece tenías la pensión de viudés la esposa ahora ya no hasta eso quitaron de la ley del seguro social con la nueva central de trabajadores nos fuimos al amparo llegó la corte nos lo revocaron y les acabo de firmar a los abogados nos vamos a la comisión interamericana de derechos humanos no se las vamos a dejar tan fácil pero se requiere de la unidad y la participación pues estamos de acuerdo que nos paguen en UMA compañeros nosotros cotizamos en salarios mínimo son derechos ya adquiridos que no pueden por qué quitarte casi el 40% cuando vayas por una pensión en ese sentido la convención va a discutir los regímenes de pensiones y jubilaciones la contratación colectiva el tema salarial el derecho de huelga la economía social y solidaria nosotros hicimos una cooperativa de producción y de servicios pero nos enfrentamos a una ley general de sociedades cooperativas donde agarra y dice pues en el SAT sistema de administración tributaria tienes que pagar impuestos como si fueras cualquier empresa nosotros le demostramos al SAT apenas en el transcurso de este año que en la cooperativa no hay trabajadores son socios no hay salarios son adelantos de rendimiento y todo eso que nos querían cobrar ¿saben cuánto nos querían cobrar la cooperativa de un ejercicio de puros impuestos 450 millones de pesos? dijo ¿saben cuánto lo que facturó la cooperativa en ese año? revisamos todo gracias a los compañeros de la cooperativa aquí en Ecaxa demostramos completito todo el ejercicio y al final ¿saben cuánto terminamos pagando? 6 millones de pesos que diferencia pero porque fuimos tomando gobernación le metimos fuerte con la movilización pero también se requiere modificar la ley general de sociedades cooperativas que tenga un régimen especial para que podamos generar economía social y solidaria en nuestro país son de los temas que vamos a discutir el día 29 y el día 30 de este mes esperamos estar ahí ayer nos vimos con varios compañeros en la asamblea hoy estamos nuevamente aquí y nos da mucho gusto que hayan venido dirigentes de organizaciones campesinas organizaciones sindicales bienvenidos al sindicato mexicano de electricistas de la administración de Ecaxa no me gusta más que reconocer el esfuerzo que han hecho todas y todos ustedes compañeros en el día reconocer el esfuerzo del compañero Armand los compañeros del subcomité de la dimisión de Ecaxa los compañeros y de otros escalafones que también están aquí y sobre todo pues aquí el liderazgo de Miguel Marquerín que no ha sido fácil cada uno de nosotros tiene una historia que contar y no fue fácil Miguel Marquer se tuvo dos años en la cárcel dos años y cachito hace rato por la mañana platicábamos de todas las vivencias que estuvieron pasando del penal de San Miguel en Pueblo compañero Roger también estuvo ayer del Recursorio Oriente dos años cada uno tiene una historia que contar pero toda esa historia que tenemos que contar de lo que hemos vivido de abusos del Estado del poder hoy nos permite explicarlo con todos ustedes y avanzar en el conocimiento Miguel Marquer Ríos por todo ese esfuerzo hecho a favor del sindicato mexicano de electricistas y de todas las vivencias que ustedes son de la vida no me resta para que con esta obra clacular este importante foro de la tierra norte de Pueblo esperamos que cada una de las ponencias presentadas o intervenciones sirva para levantar nuestra conciencia de clase como trabajadores del campo y la ciudad que nos permita llegar el próximo 29 y 30 a la convención nacional democrática a ponernos de acuerdo a los trabajadores porque dispersos los trabajadores en cada uno de esos sectores no vamos a poder avanzar pero si estamos juntos en la unidad con un objetivo común todos con un plan una plataforma política que permita incidir en las políticas públicas del país creando que nosotros y las futuras generaciones como los jóvenes que ya hablaron aquí tendrán un futuro cierto aquí en nuestro país que viva la unidad de la clase trabajadora compañeros que viva la sierra norte de Puebla que viva las organizaciones campesinas y sindicales viva el sindicato mexicano de electricistas viva el sindicato mexicano de electricistas viva muchas gracias mexicanos mexicano de electricistas m mexicanos ¡ESG! 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 ¡ESG!